¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡No, no pasa eso! Ah, vale, era una mejora, gracias a Dios Llegas en el láser o algo y te cago Es que te juro que te cago ¡Hostia, joder! Eso esto va a pegar uno de los huevos ¡Oh, Fares! Eso sí, esta es malaje un poco El Temuchi, pero bueno Ya ves Eso es una mejora Inmunidad o inmortalidad ¡Hostia! ¡Oye, tío! Estabas en el borde justamente ¡Lol! Ya te digo que Espero que falle al suyo Que va, ve si morías menos que yo ¡Uy! ¡Hostia! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Hijo puti! Es un ninja ¡Fucking ninja! Empezamos bien No me mojo en tu cuerpo, tío ¡Metralleta! Vale, menos mal Este es un S, sí S de S de S de S de S Bueno, esta es la parte jodida Me han pasado por coña, tío Una mierda Dos Tres Y cuatro Y ahora este es el Pajillator Plus ¡Hija! ¡He pasado a la primera! ¡Hija! Y yo también Y ahí me pulía yo mis dos vidas, ¿sabéis? Era siempre el que más moría Y ahora lo hago a la primera, de lo hago ¡Ah, no lo hago! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Espérame! ¡Niou! 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 ¡Espérate, coño! Aquí acuérdate que salen torretas ¡Hija de perra, tío! Bueno Bueno Una vida solo ¿Listo? ¡No me jodas, tío! ¡Me he tirado a la pona! ¡Hala! Tío, pero ¿cómo salen tantos joputis? ¡Salen en fila, india! ¡Qué malos! Nos hemos tirado a la muerte ¿Los hemos tirado? Sí, yo por lo menos me he ido a tirar tito a la volante Como un imán, ¿no? Tienes complejo de gatito ¡Jajajaja! ¿Qué es? ¡Por a ti! ¡Yuuu! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es un tomacodo de sin joputi! ¡No! ¡No me he puesto estas armas para eso! ¡Ya lo sé! ¡Pero que me olvido! ¿Qué quieres que le haga? ¡Hostia! ¡Me jodas! ¡Pan, dam, pam, pam! ¡Pan, pam! ¡Pan, pam, pam! ¡Estamos muriendo lo más fácil, sabes! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡El otro será el grande que no moriremos! ¡Y lo rzeczywiście! Si el jefe es fácil, si lo pillamos bien, no sé, de ese emulador de, a mejor esto es como me pasó con los del Iron Boy, a mejor algún parche mejorado y tal, utilizado para los computers que hay ahora. ¿Y cómo se subirá ahí arriba? Porque a mí me gustaría saberlo. ¿A lo mejor es por aquí o qué? ¡Ah! Por encima de la baboneta, ok. Porque es que la verdad es que se iría mejor por arriba. A ver, uno. Ah, también es de uno. Ya, ya, ya. Hay que ir al Pajillator. ¡Ah! ¡Oh, su puta madre! Porque yo estoy concentrado contando las veces que baja, tío. A ver, que antes me he chocado yo con la pared. Mira, 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 que con Star no es fácil detectar. A ver, que no quiero... ¡Ay! Que no quiero... ¡Que no quiero que me pillen aquí! ¡Quítate! Que no sé quién soy, tío. Vale, venga, ve delante. ¡Hostia! Mira, todavía me echará la culpa. ¡Tengo miedo! ¡No me jodas, tío! ¡Hostia, brother, tío! ¡Nada, chao! Madre mía, es que las primeras estoy yo. Mira, joder. Más 7 salen del mismo número. Ahí. Es que aquí tenemos que tener controlado. No, pues, no sé por qué hacer, tío. No sé cómo esquiva. O sea, en todo lo que he volcado. ¡Ah, tío, por favor! ¡Joder! ¡Qué mierda! Yo juraría que este es el jefe más difícil del juego. A ver, no pongo a jodido, tío. ¡Oh! Entre los pinchos y el jefe... Es la cosa más tona boos que he visto en mi vida. Si vas solo es fácil, tío. Lo difícil de este juego es ir acompañado porque... Se te mueve la pantalla cuando tú no quieres, ¿sabes? Si yo voy detrás, se te mueve la pantalla cuando tú no quieres. Ay, perdón. Estoy... No sé que me estaba fijando. Y aparte tienes las balas del colega. Y esto, ir comentando mientras estás jugando en un juego así de... Mientras estar concentrado. Así que si peleamos, no hay otra cosa. ¡Hoy va! ¡Joder, chacho! ¿Ya me han quitado todas las vidas? Que me mato, tío. Sí, estamos buenos. No voy a que te digas. No pasamos de 20 años. Hay que llegar con todas las vidas, joder. ¿Para qué? Si no, no sabemos cómo matas. Bueno, bueno, pero cuando tengamos vidas, por lo menos podremos hacer daño. Ahora no hacemos nada. Llegamos y a mí me mata el primer disparo. Es fácil de esquivar el disparo. El problema reside en los cabrones que salen. ¿Qué? Alguien se tiene que ir. Sí, ya veo que alguien tiene que ir por abajo. Cuando te pinta más por abajo, yo me voy cargando. Metralleta for the win y estima la S. Fusión. Modo matriz. No llega. Ahora tendremos que utilizar la vagoneta o algo. ¿Qué? ¿Qué hago yo aquí, tío? Vale, para abajo. Menos mal. A ver, espera que vamos a utilizar la vagoneta. Mejor no usar vagonetas. Matarlos antes de que entiendan. ¡No, tío! Joder. Joder. Unos antes antes, tío. ¡No! Joder, maño. Este juego me trolea. No podía avanzar porque justamente te has respameo. Vale fácil. Bueno, cuando llevemos cien veces el mapa, a lo mejor vamos a hacer. No llevamos las cien veces ya. No, o sea, ayer, en la pelea anterior fuerte. Me ha pillado. Me ha pillado la rodilla, tío. Yo no puedo ser guardia de Skyrim. ¿Por qué? Porque me la ha triturado directamente. Bueno, me ha triturado. Genial. Y si ya llegamos al final, el problema es el jefe. Que es fácil, hay que dispararle. Joder, tío. ¡Pero no te pones encima! A ver, no me pongo encima, pero algo tengo que hacer. No ponerte encima es un no. Y te salen los esqueletos. ¿Qué haces? Te lo pones. Por si quieres, me matas. Te haces un tío con ellos. Sí, nos van a esqueletos. Nos van a afrontar. Muy bien. Me ha tenido pena de esqueletos. Esqueletos. ¡Uh! ¡Es verdad! ¡Cuidado! Ya voy yo por abajo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡A reventar todo! Mejor a For The Win. Va, conectas For The Win. Me has dicho que no íbamos a petar. Pero estás, no, hombre. ¡Hijo de puta! Mira, ya me he pensado a pillarlo otra vez. Sí, claro. Con sus dos palabras. Vale, te va a tocar a ti. ¡Ah! ¡Hola! 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 ¡Hola, tío! ¡Oh my God! ¡Colega! ¡Hola! 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 Me encanta esa... Es la verdad, tío. Se os agacha en un momentín y... 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 Bueno. Tengo que... Te loco, tío. Son inteligentes, tío. No la mato, vamos. Ya estoy muerto. Nunca aguanto en el principio. Por cierto, ¿por qué te hago contando? Yo también, tío. Es que no veo el puto... Cúbreme ver si me viene por detrás. Me tiro lo dicho. ¡Ay, santo Dios! ¡No! Oye, eso es... eso es tener muy mala leche. ¡Uf! Me pica un WPT. ¡Cuidado detrás! Joder, qué manía me tiene, macho. ¡Hostia! No me acordaba que salía uno ahí. Yo es que quería que te acordabas. Ahora es imposible, tío. ¡Oh, my God! Tenemos que llegar a corazón, vidas. Siente, tío. ¿Qué con vidas? Tenemos que saber cómo... cómo hacer eso. Básicamente. Llega con vidas, tío. Si no... Pues me van a matar si seguro. Con lo fácil que es el juego, tío. Yo recuerdo esto fácil, porque se nos está tirando... ¡Ay! No me acordaba. No me acordaba. Ahora sí me va a acordar en el último momento. Como estoy diciendo, lo difícil es grabarlo y jugarlo en... Por eso no nos podemos pasar en... Veinte minutos. ¡Soy inmortal! Muy bien, por... Pero ya no. ¡Ah! ¡Cuidado que nos disparan! Estamos. ¡Hai visto mi muerte pasar por delante de mí! No se nota la concentración. ¡Baja ahí, tú! Bueno, eso es fácil. Eso no hace falta ni contarlo. Cuando se pares, en el momento hay que pasar. Pero ya llegamos a la zona... Ah, no. Yo siempre me confundo, tío. Igual, es que es más o menos lo mismo, tío. ¡Dios santo! Yo quiero... Yo quiero... Yo quiero mi Zelda. Yo quiero... 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 Yo quiero...